¡Suscríbete al canal! 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 Con tu amor, con tu hermano me estás esperando Con tu amor, con tu hermano me estás esperando Con tu kikera, con tu kikera, no vas a desechar Y kikera, con tu kikera, no vas a desechar Con tu kikera, con tu kikera, no vas a desechar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!